Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué bueno tenerlos aquí. Muchísimas gracias por llenar la sala cada jueves. No importa que esté lloviendo. Que tengamos esa, ¿cómo se llama? Esa temperatura tan, no joda, tan en contra de nosotros. Esa humedad, muchachas. Esas muchachas que vienen con ese pelo liso. Y entonces empieza a salir tu tío Ramón. Debajo de tu cuero cabelludo. Que estuviste como dos o tres horas plancha, que te plancha. Las muchachas sufren mucho porque se queman el coco. Se queman el cuero cabelludo porque eso es un húmero. Y entonces ponen esos pelos lisos, como que se venían en moto. Uy, entonces cuando llegan aquí a la cola, que además la entrada aquí es muy ingrata porque es un pasillo. Y entonces uno tiene techo. ¡Ay, qué vaina! Y entonces esas muchachas, si llega a llover, me matan, no jodan. Se me jode el pelo, George Harry. No me hagas esta cochilada. Mira, ahí están señalando. Ah, trae una gorra de claro. Una bolsa, claro. Porque en la latina hasta el final, hasta el final. No, yo no me vas a arruinar la noche, vale. A lo mejor me consigo una persona con pasaporte azul. Y se me jode la noche con ese pelo jodido. Porque a la latina no le gusta tener el pelo malo. No le gusta, reniega. Ese tío Ramón tuyo, el negrito allá de Chichiribiche, ¿te acuerdas? Ese tío sale por ahí, cuñuelas madre, no jodan. Porque mi abuela se vino a empatar con ese negro, chico. Nos jodió a todos. Claro, ese negro sale. O sea, yo tengo amigos que... Nosotros somos muy así, eso es muy hispano. Eso es muy nosotros, muy latinoamericanos. Siempre tenemos a alguien que queremos decir que somos mejores razas que el otro. No, ¿sabes qué? Mi abuela es francesa. Son mamahuevos. Toda la gente que saca a sus abuelos son unos mamahuevos. ¿Qué quieres decirle al otro? Que el otro es menos inferior. Cabeza de chola. ¿Qué le quieres decir al otro? Ah, porque tú tienes los ojos claros. Entonces, mi abuela es italiana. Y uno se quedaba siempre como coño de la madre. ¿Sabes? O sea, ¿por qué le vas a decir al otro que es mejor que tú? No, señor. No, señor. Eso por eso no es venezolano. Porque yo me doy cuenta con todas las presentaciones que he tenido en Latinoamérica. Cuando voy a Latinoamérica, todos te lo dicen. Todos. Tú estás en Ecuador y te dicen. Tú dices, ay, ¿y tu esposa? No, porque tú sabes que nosotros somos de abuelos no sé de dónde. De Portugal. Y eso, ¿qué coño importa? ¿Qué coño importa? O sea, que le está diciendo al resto de Ecuador que usted no es siempre un coño. No, y eso es muy nuestro. O sea, queremos ser un poquito siempre mejor. Pero, mi amor, en Latinoamérica nadie es puro. Nadie. Esos son los arios, los alemanes. Hay una gente allá que se cogen entre primos. Pero nosotros no. Nosotros no. Tú puedes ser muy alemán. Tú puedes tener una abuela francesa. Pero esa abuela es lo que llegó. Ay. A la guaira. Ay, mi amor. Eso le entra una picazón por las piernas para arriba. Por eso es que esa abuela francesa Marie Claire no aguantó 12 días en Caracas. Y ahí mismo con el heladero, con el haitiano que pasaba por frente. Que vendía el agua de coco. Mira, ven acá. Ven acá. ¿Para dónde vas tú con ese poco helado? Ven acá. Tan rápido. Gracias, mamá. Entonces, la gente, la gente, no, nosotros no somos puros nada. No te estén creyendo. Por eso es que aquí te lo demuestra la temperatura. La temperatura siempre te quiere decir, sobre todo en esta ciudad, esa humedad, que de dónde procedes tú. Claro, porque el gringo aquí, el gringo aquí no le pasa nada. Es una gente rubia. Esa gente tiene ese pelo desde nacimiento para abajo, lisito. Eso no. A ellos no les importa. No, o sea, very humid. Oh, my God. Cuando a una latina le dicen humedad, dice, ¿cómo? ¿Y vamos a ir para la boda así con esa humedad? Y la boda es destechada. No me hagas esto. Porque se le jodió de pelo. Y a veces, además nosotros venimos de países donde la laca llegó mucho al pueblo. La laca era un armamento ideal. Alberto Veo 5, me acuerdo yo. Alberto Veo 5. Eso es triunfo. Muchísimo. Alberto Veo 5. Ella, tú te echabas. No, tú no te echabas. Tu mamá te echaba. Y eso es la gente. Pero eso era una capa, carajo. Como un casco. Esa señora se pegaba un coñazo en el coco. Eso ni sentía. Ay, ¿qué pasó? Que te cajaba con un tubo. Ay, no me di cuenta. Claro, porque eso era un casco duro protector. Ante cualquier tipo de policía. Nosotros, los gringos, por ejemplo. Los gringos no usan laca. Yo no veo a los gringos usando laca. Bueno, los gringos ni se peinan esos coños. Las gringas. Por eso es que las latinas triunfan tanto aquí. Las latinas triunfan mucho en Estados Unidos. Sí. Porque las gringas, que también son bonitas. Las gringas no son feas. Las gringas son bellas. Lo que pasa es que no se sacan puntas, coño. En cambio nosotros, la gente puede salir chueca, pero se saca una punta. Eso amanece pintada. Pintada más que una puerta. Pintada, no jodas. Eso es base. Eso es polvo. Eso es rayan un ojo. Rayan al otro. Y arrecha. Porque además, yo que me quedé con una mujer. O sea, mi madre es soltera. Las mujeres van en el carro. Así tengan hijos, vayan al trabajo. Tengan que llevar tacón aparte. El café, lo que sea. Van pintándose carros sincrónicos, chicos. Arrecha. ¿No es que una gringa se pone a pintarse en el carro? Jamás choca. Se voltea. En cambio, la venezolana arrecha daba primera, segunda. Y en segunda empieza con la primera raya. Y uno está preguntando. Mamá, callado, que me voy a sacar el ojo. Espérate. Y si uno odia mucho, soltaba el lápiz y decía. Cálmese. Haciéndose la raya del ojo en el carro. Una bajada en segunda. Con ese temblor de ese carro. Y con esa raya perfecta. Como que si no jodas. Es una luz que la ilumina. Y ese es un pulso increíble. Es una aina como del más allá. O sea, una gringa. Un carro de estos americanos. Y estos carros americanos son cómodos. No como nuestros carros que se fía uno. En segunda. Bajando la bajada de los naranjos que van. Y ese motor sufríe. En cambio aquí. Esto es una cosa. Estos carros son una casa. Esto es una casa. Unos carros gringos. Y aún no se acostumbra viviendo aquí. Son unas camionetas enormes. Las gmc. Es una aina. La gmc. Es una casa. Es un motorhome. Y eso la gente va. Pero eso es que la gente aquí engorda. Porque hay espacio. Aquí hay espacio para engordar. Aquí las cosas están hechas para que tú engordes. ¿No ves las tallas? Las tallas son increíbles. Aquí tienes dos XL. Tres XL. O sea, eso es una vagabondería. En Latinoamérica tú no consigues tres XL. Te dicen, mi amor, bolsa de plástico. La grande. Abres un hueco arriba y dos huecos de agua y te la zampas. Y por lo menos quema esas calorías con esa bolsa. Yo cada vez que voy a Argentina. Porque ya aquí, cuando uno está aquí, uno se pone como gruesecito. Yo no sé si es que retenemos líquidos, la comida tiene mucha sal. O que coño de la madre le echan. Pero aquí uno como que rebajar cuesta. O sea, el cuerpo es como que negado. No. Estoy en Estados Unidos. No quiero, no quiero. Y uno haciendo cardio, coño de la madre. Entonces, cada vez que uno va, por ejemplo, a Argentina. La gente es flaca en Argentina. Yo no sé qué toman, yo no sé si son los... Las pastillas, ellos se meten muchas pastillas. Los argentinos se meten muchas cosas. Se llaman esas pastillas. No, las que te ponen de los nervios. Las que te ponen acelerado. Te ponen unas pastillas. A los argentinos les gusta mucho. Además, ellos, los argentinos, me encantan los argentinos. Pero sé cómo se llaman. Todo el tiempo están en un psiquiatra. Y ustedes siempre se están analizándose a sí mismo. Y el psiquiatra dice, no, en este momento ya te quiero dar de alta, por favor. Son 34 años en terapia, ya. Ya basta, por favor. Tenés que vivir tu vida vos. Andá, andá, reíte, llorá, viví. Y la gente, no, no quiero irme de la terapia. Me gusta una vez, por ejemplo, van a contar la mierda que me pasa. Y se toman todas las pastillas y están flacos. La gente allá no usa. L no existe casi. Uno va, mira L. No, a Kylie, no, todo el mundo se quise, sí. Y uno ojalá se queme en vivo. Ese huesero, no joda. El coño de la madre, todo el mundo se le va a caer. La gente es flaca y se les van cayendo los pantalones. ¡Qué sabroso, coño! No joda. En cambio, uno aquí no joda esos pantalones. No, lo que pasa es que lo metí en la secadora. Y empiezas a estirarte, a hacer stretching. No es la madre. Los pantalones así. El botón así, creo que ha llegado el momento de volar. Porque aquí yo no sé qué coño pasa con la comida. Porque allá, por ejemplo, en Argentina la gente come mucha papa frita. Allá come mucha papa frita. Mucha de esa carne empanizada. Nosotros aquí, o sea, si tú te la pasas comiendo papa frita aquí, ruedas, ruedas. O sea, aquí uno tiene que, no, no, no estoy comiendo lácteos ahorita, no. Dejen los lácteos porque los lácteos, nada, ya no, ya no, ya no, ya no me veo el pipí. Ya no me lo vi. Tengo dos meses que ya se desapareció. Porque lo que veo es la barriga. Pues lo veo una sombra allá abajo, no sé. ¿Sabes? Porque aquí te descuidas, ay, compadre. No ves que aquí todo es el bote, yo no sé. Las cosas no son naturales. Entonces aquí, aquí uno aprende a cuidarse. Aquí tú te vuelves como un nutricionista. Sí, porque uno sabe de todo, ¿no? Que si el azúcar en la mañana es mala porque te dispara la insulina. En mi puta vida yo sabía eso. Yo comía con flay, como se llama en mi país, con flay, cereal. Comíamos, porque mi mamá decía, con flay yo no lo voy a comprar con azúcar. Yo voy a comprar porque estás comiendo mucha azúcar. Entonces como el con flay venía normal, yo agarraba dos cucharazos peras de azúcar y... Con leche entera, leche entera, la Camprolac, la completa. La que tiene full plomo. Eso nada de que si desnatado, deslactosado, 0,2%, 15%, despeja la X. Un coño de la madre. Aquí las leches, aquí hay leche para todo. Aquí no, que es leche de avena en mi vida. En mi vida es leche de avena. Tienes leche de coca. Tienes leche de almendra. Yo no sé cómo el coño es que le sacan la leche de la almendra. Y eso sí, nada. A mí yo no me... Porque yo sé que de la vaca le jalan el ubre, así, saca y saca. De la almendra le darán coñazo. Y la almendra, coño, la madre. Se le caen a coñazo. Yo no sé que la exprimen. Yo no sé cómo sacan la leche de la almendra. Mira, si estás esperando que se te venza el list, te faltan seis meses o menos, llámano. No estés esperando que te estén llamando, que sí, que no, que tú, que yo, que ya va, que no tengo un carro para ti. Arroba Saudequia. Tú le dices, mira, yo estaba viendo el programa Your Heart y me dijeron que llamara porque ustedes me iban a resolver. Arroba Saudequia. Tenemos dos sucursales. Una en Miami y una en Homestead. Te entras, pasas a esa sucursal increíble, son espectaculares. Ves los modelos, los colores, los diseños que ha sacado. Unos modelos de locura total. Te sientas, los pruebas, las camionetas, los carros. Tenemos carro eléctrico y todo. Cállate la boca. Sales manejando rumbo al éxito. Y por supuesto no tienes que hacer ninguna espera, ninguna lista de espera, ni nada de eso. www.saudequia.com Y lo demás, lo demás lo pones tú. www.saudequia.com